Bueno chicos como están estamos acá en un nuevo video para el canal de Monster of Esteria Bien, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, entrar al juego obviamente Y tenemos que aparecer como lo que viene siendo Explorer Bien, muy importante aparecer como Explorer Y tenemos que buscar 5 huevos que están alrededor del mapa Les voy a decir obviamente donde aparecen El primero que se vendría siendo el huevo rojo Bueno, primero tendríamos que hablar con el señor del lobby, ahí lo tenemos Ok, el primero que sería el rojo está ahí nomás al lado en esta granja Tenemos que esperar hasta que spawnee, ok Vamos a tardar un poco, o sea, va a tardar un poco en que spawnee el huevo Pero aparecería en esta primera zona de acá chicos Vamos a esperar un poco, ahí lo tenemos como pueden ver Lo agarramos, perfecto, ahí lo tenemos Bien, el siguiente que sería el huevo azul aparece en lo que viene siendo esta zona de nieve Aparece justo donde estoy yo por ahí, ahí aparece el huevo azul Bien, el huevo del desierto, nos vamos primero hacia el desierto Y cuando estemos en el desierto tenemos que esperar hasta que aparezca el tornado Así es, tenemos que esperar hasta que aparezca un tornado para poder agarrar el huevo del desierto Como pueden ver, ahí está Y adentro de ese tornado va a estar el huevo chicos, perfecto Bien, saliendo del desierto al otro lado, o sea, a la punta del desierto En esta mansión, en el parque de la mansión Tenemos que esperar hasta que spawnee el huevo violeta Puede spawnear alrededor de toda la zona de la mansión Así que vamos a tardar un poco también en conseguirlo A esperar que spawnee lo que viene siendo este huevo violeta Es un poco complicado esta misión de Monster of Eteria Ya que algunos huevos aparecen en lugares distintos Bueno, todos los huevos aparecen en lugares distintos Pero yo les estoy mostrando donde spawnean O sea, les estoy mostrando la zona donde spawnean Pero a cada uno le spawnean en un lado distinto A eso estaba refiriéndome Y bien chicos, el último huevo que vendría siendo el huevo verde Se encuentra en los árboles Vieron los árboles? Alrededor del spawne chicos Este huevo es el huevo más difícil de conseguir De hecho no lo pude ni encontrar Porque es muy complicado, literal Puede aparecer en cualquier árbol de alrededor del spawne O sea, donde aparecemos Bueno, tienen que buscar en esos árboles chicos Suele estar arriba de los árboles Entonces buscan arriba de los árboles el huevo verde Este es el más complicado de todos chicos Así que díganme en los comentarios Si ustedes pudieron conseguir esta misión Porque yo la verdad el huevo verde no lo pude encontrar Pero bueno, si te gustó este video Te puedes suscribir para más Y nos vemos en un próximo video